¿Qué es la educación de la víctima en la prevención? ¿Qué es la educación de la víctima en la prevención? Es de Alicia Morillo pero no la había visto nunca en directo y me ha parecido un espectáculo muy necesario, no solo el espectáculo en sí sino la forma de llevarlo a otras zonas donde la gente a lo mejor no puede ir tanto al teatro. Porque estamos hablando de emociones, entonces algo que yo pueda hablar desde mi corazón puede tocar tu corazón. Hablemos no solamente de lo difícil y lo duro que es venir de donde vivimos, habitar el cuerpo que habitamos sino también hablar de las fortalezas, de las resistencias porque algo que a mí me gusta mucho es que después de un concierto la gente se sienta feliz no que se sienta agobiada. Mi música habla de mi experiencia pero también la experiencia de mis hermanas, de mi mamá, de mis amigas. Mi música habla de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. No busco un escenario para amenizar tu sienta. La garganta de mi nieta es una patria sincera Los dinosaurios suertes con el arte sin protesta Que el destino de un hombre se replanteca ¡Vamos! ¡Vamos!